La filosofía aplicada nos ofrece herramientas, estrategias que podemos nosotros llevar a cabo en el aula para el desarrollo de la inteligencia emocional. Antes de iniciar con las estrategias es importante tomar las siguientes consideraciones. Número uno, el docente nunca debe de tomarse como personal las actitudes de los estudiantes. Lo que ocurre en el aula es un choque cultural. Las ideas que nuestros jóvenes tienen en ocasiones van a chocar con la formación cultural que tenemos como docentes. Es importante aclarar que ellos no están molestos, no están en disgustos con nuestra persona, sino con lo que culturalmente representamos. Somos una figura de autoridad y es eso lo que provoca el choque. Es muy importante por eso que el docente primero establezca un desarrollo emocional interno para poder después trabajar con el estudiante. Esa sería la fundamentación más importante para desarrollar una buena estrategia de filosofía aplicada al desarrollo emocional. Entrando ya a los ejercicios ejemplo, te puedo sugerir el siguiente. Al inicio de la clase, cuando llegas, reparte entre tus estudiantes figuras geométricas. Pídeles que la recuerden. Dile a uno que recuerde la palabra círculo, a otro el cuadrado y específicamente elige a uno, al que tú consideres más popular, al más importante quizá dentro del salón y asígnale el triángulo y solamente a él, asígnale esa figura. El resto de los estudiantes reparte las demás figuras. A la mitad de la clase, cuando los encuentres más relajados, pídeles que se agrupen. Les vas a preguntar, ¿recuerdan cuál era la imagen geométrica que les pedí que no olvidaran? Ahora hagan equipos. Seguramente los círculos se van a integrar por acá y los cuadrados por allá, dejando al joven que le viste el triángulo aislado. Las conclusiones son las siguientes. Una vez que los grupos han sido formados, se procede a preguntarle a los estudiantes, ¿por qué dejaron a este joven aislado? Es decir, cuando nosotros buscamos al más popular, al más carismático, para dejarle una sola figura, nosotros pretendíamos que él se quedara aislado por dos razones. Primero, para que él sienta la empatía. Él está acostumbrado seguramente a ser al que siempre esté en un equipo, que se siente ahora haber sido excluido. Y segundo, preguntarle al resto de los compañeros por qué tomaron la decisión de excluirlo. Y dirán, porque él era un triángulo y nosotros éramos círculos, o éramos cuadrados, o éramos pentágonos. Ahí es donde el docente debe de recalcar que normalmente uno tiende a dividirse, uno tiende a acercarse a aquellos que considera sus iguales y esto provoca un desequilibrio emocional. Aquellos que se quedan aislados de los grupos sufren angustia, sufren tristeza, sufren aislamiento. Demuéstrales cómo la gente tiende a agruparse por lo que consideran son sus similares. No podemos nosotros desarrollar un equipo de trabajo óptimo si no nos concentramos en lo que tenemos como iguales. Este tipo de ejercicios es una muy buena estrategia para que el joven empiece a entender que normalmente uno clasifica y divide. Después pregúntales qué les hubiera parecido si el criterio para hacer el equipo hubiera sido todos somos figuras geométricas. Habrías tenido un solo equipo, un solo grupo que hubiera sido mucho más fuerte que los grupos que tuviste por separado. Este ejercicio lo puedes desarrollar, puedes agregarle de tu cosecha para de ese modo desarrollar un desarrollo emocional óptimo y más congruente con tus necesidades educativas.